El Domingo de la Palabra de Dios El Papa nos invita así a tener presente de manera particular en el camino de nuestra espiritualidad la Biblia leída, interpretada y sobre todo orada en la vida de la Iglesia, personalmente, en familia, en nuestros grupos para que pueda alimentar e iluminar nuestro camino cotidiano en este tiempo tan lindo y tan desafiante que nos toca llevar adelante. En la Conferencia Episcopal Argentina, de manera particular, el Departamento de Animación Bíblica de la Pastoral nos ofrece, para este año, reflexionar en torno al tema de la Palabra de manera puntual con un versículo del capítulo 10 del Evangelio de Lucas que hace referencia justamente a quién es mi prójimo. De esta manera traemos a colación el documento Fratelli Tutti del Papa Francisco leído de este capítulo 10 del Evangelio de Lucas y tenemos varios ejercicios de lección divina de lectura orante de la Biblia para redescubrir quién es nuestro prójimo y crecer y madurar en nuestra vincularidad con todas las hermanas y todos los hermanos. que la Palabra de Dios ilumine nuestra vida, ilumine nuestra historia, ilumine nuestra realidad que sea solidez en nuestro caminar como discípulos misioneros del Señor.